Noticias TV X TV Atendiendo el llamado de la comunidad de la urbanización Juan Maldonado hoy nos desplazamos a la calle 3 con carrera 9 donde los comerciantes denuncian la existencia de un hueco con más de dos años al cual oxaculiza toda la vía Tenemos este hueco que ya está cumpliendo dos años de vigencia y nos afecta a todos los habitantes de la urbanización y a todos los usuarios del mercado que transitan por aquí, por esta calle Ya son aguas negras a diario los que nos afectan Los carros no pueden pasar Hay solamente un canal habilitado y pues ya es crítica la situación Ya han hecho varios reportajes, varias denuncias y no han hecho caso omiso a las denuncias Han venido en el diario La Nación, en TRT Han venido varias periodistas Se ha reportado y todo y nada, no han querido colaborar Yo relleno las piedras todos los días Tengo que echarle la arena Tengo que echarle el grasón, lo que consigo por ahí Y aquí se consigue esto Que baja la agua de allá arriba De allá arriba fuertemente Y aquí le falta rellenar este hueco para que pasen los carros Pongo las piedras para este lado Para que los carros pasen para allá y pasen para este lado Porque aquí no hay nada que acomode, nada A la gobernación que por favor nos vengan y nos ayuden a solucionar Que para nosotros los comerciantes Aquí pagamos los impuestos incompletos y nos los cobran por adelantado Los comerciantes de la urbanización Juan Maldonado Expresan que ellos han cancelado al día los impuestos a la alcaldía de San Cristóbal Por lo que se quejan porque no han obtenido una pronta respuesta Con la reparación del hueco que lleva más de dos años Síguenos a ropa tppmex